Resumen de enero con mis titulares favoritos. ¡Vamos! El consejero de Ceuta que se coló en la vacunación. Yo no quería, a mí no me gustan las vacunas. La corrupción moral de esta gentuza está llegando a límites históricos. Yo no quería, a mí no me gustan las vacunas. Vaya excusa de mierda, la podría hacer cualquiera que haya hecho algo malo. Ana Rosa. Yo no quería, a mí no me gustan los libros. José Bretón. Yo no quería, a mí no me gustan las parrilladas. Juan Carlos. Yo no quería, a mí no me gustan las prost... Albert Rivera opina que habría que dar preferencia a los políticos en el plan de vacunación para estar disponibles 24 horas y 365 días durante la pandemia. Pero hombre, Albert. ¿Cuándo te ha hecho falta a ti una vacuna para estar 24 horas del día a tope y sin parar? ¡Eh! Sobre estas dos primeras noticias, solo decir una cosa. Si es el primero en saltar del barco, da igual que lleve la gorra de capitán. Es una rata. Y hablando de ratas, Abascal anuncia conversaciones con líderes internacionales para enfrentar los ataques a la libertad de expresión. Prepárate para volver, Baltonic. Abascal llega al rescate. No, no. Lo dijo justo después de que Twitter le cerrara la cuenta a Donald Trump. Para lamerle el culo. Para que os hagáis una idea, esto es como un Instagram de una supermodelo de ropa interior. Y Abascal es un pajillero de 16 años con 3 seguidores que le manda mensajes privados con la esperanza de que se enamore de él. Claro, al principio mandas un hola, como me gustas, un corazón. Al ver que no te lee, te la empiezas a sudar y ya empiezas a mandar el emoji con ojos de corazón, un fueguito... Pues Abascal ya va por la fotopolla. Mikel Izzal. Yo no soy de izquierdas ni de derechas. Intento ser... ¡De buenas personas! Nos morimos y no les educamos. ¿Se puede ser más vacuo que esa frase? Ni de izquierdas ni de derechas y lo que salga en el texto predictivo. Ni de izquierdas ni de derechas. De derechas. Pues estorbas. Sorprendido en Zamora Capital con 500 gramos de cocaína cuando iba a ser multado por llevar la ITV caducada. Zamora, Zamora. Señor agente, yo le juro que iba camino de pasar la ITV. Pero es que hay que pasarla antes de que caduque. No se crea, caducada coloca igual. ¿Qué? ¿Qué? Sello de calidad de Zamora. La sanidad gallega gastará 700.000 euros en sacerdotes para los hospitales públicos. A mí me parece bien, mientras no entren en la planta de pediatría, este chiste ya lo hice cuando Ayuso hizo lo mismo, ¿no? En fin, que dejen de gastarse el dinero en las mismas mierdas que no funcionan y ya haré yo chistes nuevos. ¿Los proyectos de atención a mujeres víctimas de violencia se quedan sin subvención en Andalucía en 2021? Sin embargo, las hermandades religiosas recibirán casi un millón de euros. Hay quien podría pensar que está redactado con cierta malicia, comparando cosas que tampoco tienen nada que ver. Bueno, en realidad son dos decisiones motivadas por la misma pasión, las formas humanas inertes. Con el millón de euros se pasean estas, y sin subvencionar los proyectos de atención a mujeres víctimas de violencia, se consiguen más mujeres inertes. Miserables. Y voy a inaugurar una sección. El premio al tarade del mes. Ha estado muy discutido, pero al ser la primera vez que otorgo este premio, no podía no dárselo a ella. Ayuso. Ojo, se lo ha ganado. Ha dicho muchas taraderías, pero ha ganado por la taradería más tarada de todas. Ayuso dijo, las familias de la cañada real no abandonaron sus casas durante la nevada por... ¡Miedo a los ocupas! Claro que sí. Y Echenique no se va a correr una maratón por miedo a que se le meta una china en el zapato. ¿Para qué servimos los cómicos si ya decís vosotros las tonterías? Felicidades por tu premio. Ida, la tarade del mes. Y este ha sido el resumen, esperemos que febrero vaya mejor. Bueno, ya va a ser mejor. Aunque solo sea por esto. ¡Mirad que ordenadito viene febrero! ¡Empieza el lunes y acaba el domingo! ¡Míralo, me lo como, me lo como! ¡Mirad que ordenadito viene febrero!